Biosíntesis de porfirinas y Grupo M. Presentado por el Equipo 1, compuesto por Ortiz Barrera Yuliza, Baltazar Ávila Alanuciel, Vizcarra Jiménez Yara Karina, León Alexandra Itchel, Felipe García José Andrés, Ramírez Cornejo Estefanía. Estudiantes de la Facultad de Medicina y Psicología de la Universidad Autónoma de Baja California. Para empezar, ¿qué son las porfirinas? Las porfirinas son compuestos cíclicos formados por la unión de cuatro anillos de pirrol señalados por el rectángulo verde, que a su vez observamos en la molécula de porfirina etiquetados por los números romanos en rosa del 1 al 4. Su unión es a través de puentes de metino que poseen un doble lase y uno sencillo señalados en la molécula como alfa, beta, gamma y delta de color rojo. Varias cadenas laterales pueden reemplazar los ocho átomos de hidrógeno numerados de los anillos de pirrol. Estas posiciones sustituyentes están marcadas del 1 al 8 de color naranja. Las porfirinas pueden formar complejos con iones metálicos que establecen enlaces coordinados con el átomo de nitrógeno de cada uno de los cuatro anillos de pirrol. Los ejemplos incluyen porfirinas de hierro como el M de la hemoglobina y la clorofila de porfirina que contiene magnesio, el primecto fotosintético de las plantas. Las proteínas son omnipresentes en la biología y cumplen diversas funciones como se observa en la tabla. La hemoglobina en el transporte de oxígeno en sangre, la mioglobina en el almacenamiento de oxígeno en el músculo, el citocromo C involucrado en la cadena de transporte de electrones, el citocromo P450 en la hidroxilación de xenobióticos, la catalasa en la degradación de peróxido de hidrógeno y el triptófano o pirrolasa en la oxidación de triptófano. Los M son tetraperroles, es decir, contienen cuatro anillos pirólicos ligados y los predominantes son M, B y M, C. En el M, C los grupos vinilos del M, B se reemplazan por el asistio estercovalente a un apoproteína, típicamente a través de residuos de cistenilo. A diferencia de la M, B, el M, C no se disocia fácilmente a su apoproteína. Las proteínas que contienen M están ampliamente distribuidas en la naturaleza. Las proteínas del M de los vertebrados generalmente se unen a razón de una molécula de M, C por molécula, aunque los de los no vertebrados pueden unir más M de modo significativo. Uno de los principales destinos metabólicos de la glicina es su utilización para la biosíntesis de tetraperrol. Hay cuatro clases de compuestos de este tipo muy extendidos en el terreno biológico. La ferroporfirina de amplia distribución que constituye el hemo, las clorofilas de las plantas y las bacterias fotosintéticas. Las ficopilinas que son pigmentos fotosintéticos de las algas y las cobalaminas, en especial la vitamina B12 y sus derivados. Todos los tetraperroles se van a sintetizar a través del ácido delta-aminobulínico ALA, que si observamos en el esquema, el ALA se forma de manera diferente en plantas en comparación con la manera en que se forman las células bacterianas de animales. Como dato importante, la participación de un aminoácido en la biosíntesis de los anillos de porfirina, de los cemos y las clorofilas, se reveló por primera vez mediante experimentos de etiquetado isotópico realizados por David Schemen y sus colegas. Como se menciona, el ALA se forma de diferente manera. Está la reacción del ALA sintetasa, que lo veremos más adelante. En el caso de la síntesis del ALA en plantas, es por una secuencia de tres pasos que se inicia con el glutamato. La primera reacción de esta ruta nueva une el glutamato a través de su grupo carboxilo a un herrana de transferencia específico, igual que ocurre en la síntesis de proteínas. El grupo carboxilo activado de esta forma se reduce por el NADPH, dando un semialdehido glutámico, que finalmente sufre una transaminación interna para dar ALA. Dado que el principal producto final de la ruta en las plantas es la clorofila, la síntesis del ALA se regula por la luz. La diferencia tanto en plantas como en los animales y los microorganismos en el resto de la ruta de la síntesis de porfirina, se incluyen tres procesos diferenciados. 1. La formación de un anillo pirólico 2. La condensación de cuatro grupos pilóricos para dar un tetratepirrol cíclico 3. Modificaciones de la cadena lateral y las oxidaciones de la anilla En este video nos centramos en la conocida ruta de síntesis de porfirina, que conduce al LEMO, ruta de succinato-glucina, que implica ocho reacciones sistólicas como mitocondriales. La biosíntesis del LEMO se produce en la mayoría de las células de los mamíferos, excepto en los eritrocitos maduros que carecen de mitocondrias. Aproximadamente 85% de la síntesis del LEMO ocurre en las células precursoras eritroides en la médula ósea, y la mayor parte del otro 15% en los hepatocitos. En los estudios iniciales del mercado en animales, indicaron que todo el nitrógeno del LEMO produce la glicina y que todo el carbono del succinato y la glicina. Así pues, esta síntesis se denomina ruta de succinato-glucina, que será explicado a continuación. Para la síntesis del grupo LEMO, debemos de tener en claro que en las células humanas, el primero y los tres últimos pasos ocurren en las mitocondrias, y los pasos restantes en el ciclo sólido. Vamos a empezar con el paso número 1, que corresponde al alacintase. El ciclo del ácido cítrico proporciona el succinilco A necesario para la biosíntesis del grupo LEMO, y la glicina es un aminoácido que se encuentra fácilmente en las células. Cuando sucede el ciclo de Krebs, en las mitocondrias, hace de éstas el lugar idóneo para iniciar la síntesis del grupo LEMO. Una reacción de condensación entre la glicina y el succinilco enzima A, da como resultado ácido delta aminolebulínico. Esta reacción es catalizada por el enzima ácido delta aminolebulínico sintasa, usando como cofactor la vitamina B6. Esta enzima es una transferaza que se encuentra en dos formas distintas en nuestro organismo. Alacintasa 1 se expresa en todas las células del organismo, mientras que alacintasa 2 se expresa solamente en el hígado fetal y en la médula ósea adulta. Las mutaciones en esta última causan anemia sideroblástica tipo 2. El alacintasa es regulada por el grupo LEMO, ya que conforme se va produciendo el grupo LEMO, éste inhibe al enzima. Una vez producido ácido delta aminolebulínico en la reacción pasada, en el siguiente paso vamos a utilizar el ala deshidratasa. La ácido aminolebulínico deshidratasa o ala deshidratasa se encuentra en el citosol y consta de 8 unidades, de las cuales solamente 4 interactúan con el sustrato, es decir, con el ácido delta aminolebulínico. Esta enzima aliaza cataliza la condensación asimétrica de dos moléculas de ácido delta aminolebulínico para formar porfobilinógenos. En los seres humanos, un solo gen en el cromosoma 9 codifica la ala deshidratasa, que produce dos enzimas diferentes, una para las células eritropoyéticas y otra para el resto del cuerpo. Los iones de zinc actúan como cofactores en la ala deshidratasa, por lo que iones de plomo pueden inhibir a esta enzima. Los iones de zinc actúan como cofactores en la ala deshidratasa, por lo que iones de plomo pueden inhibir a la enzima, desplazando los iones de zinc. Una característica de la intoxicación por plomo es la elevación de la ala deshidratasa en ausencia de elevación de porfobilinógeno. Una vez producido el porfobilinógeno, la tercera enzima para la síntesis del grupo hemo es la uroporfirinógeno-1-sintasa. Es una transferasa que cataliza la condensación de cuatro moléculas de porfobilinógeno de la cadena a la cola para generar hidroximetilbilano, un tetrafirrol lineal. Al igual que el ala deshidratasa, dos formas de uroporfirinógeno-1-sintasa están codificadas en un solo gen, uno específico a células eritroides y otro para células no eritroides. Paso 4. El hidroximetilbilano, que es una estructura tetrapirolica lineal, puede sufrir dos procesos posibles de ciclación. Un proceso de ciclación espontánea, que no es tan común, formando uroporfirinógeno tipo 1, que posteriormente se descarboxila, formando coproporfirinógeno tipo 1. Pero, en condiciones normales, casi exclusivamente, da lugar a su isómero, el uroporfirinógeno tipo 3, que posee una exposición asimétrica de cadenas laterales. Esta reacción es catalizada por el enzima uroporfirinógeno 3-sintasa. Los anillos pirrólicos del uroporfirinógeno tipo 3 están unidos por enlaces metilenos y no poseen enlaces dobles conjugados. Por esta razón, los porfirinógenos son incoloros. El uroporfirinógeno tipo 3 también es un intermediario clave en la síntesis de vitamina B12, por parte de las bacterias y de clorofila por parte de bacterias y plantas. Paso 5. El proceso de descarboxilación sobre los anillos pirrólicos, en donde los cuatro restos de acetato pierden el grupo carboxilo en forma de CO2 y se convierten en grupos metilos. De esta forma, se obtiene coproporfirinógeno tipo 3, en una reacción citosólica catalizada por uroporfirinógeno descarboxilasa. Paso 6. Coproporfirinógeno 3. Las tres reacciones finales de la biosíntesis de EM ocurren en las mitocondrias. El coproporfirinógeno 3 entra en la mitocondria y se convierte sucesivamente en protoporfirinógeno 3 y en protoporfirina 3. Estas reacciones son catalizadas por coproporfirinógeno oxidasa. Esta enzima pertenece a la clasificación de las oxidorreductasas, es decir, que cataliza en reacciones de oxidorreducción, transfiriendo hidrógeno o electrones de un sustrato a otro. La coproporfirinógeno oxidasa descarboxila y oxida las dos cadenas laterales de ácido propiónico para formar protoporfirinógeno 3. Paso 7. Protoporfirinógeno 3. La oxidación del protoporfirinógeno 3 a protoporfirina 3, también denominada protoporfirina 9 o protoporfirina 3 asimétrica, es medida por la enzima mitocondrial protoporfirinógeno oxidasa. Esta reacción requiere de oxígeno molecular y al mismo tiempo se remueven 6 átomos de hidrógeno, generando enlaces dobles conjugados. Esta reacción depende del oxígeno que es llevado a cabo en 3 ciclos independientes por la protoporfirinógeno oxidasa. En cada ciclo se transfieren 2 electrones, dando un total de 6 átomos removidos. La enzima que participa, de igual manera, pertenece a las oxidorreductasas, ya que cataliza reacciones de oxidorreducción, es decir, transfiriendo hidrógeno o electrones de un sustrato a otro. Paso 8. Protoporfirina 3. Este paso es la síntesis del EM y está implicada la incorporación del hierro en su estado ferroso a la protoporfirina 3. Es una reacción catalizada por la enzima ferroquelatasa o también llamada enzima ENsintasa, que es una enzima presente en la membrana interna mitocondrial. Esta enzima hace que el hierro quede incrustado en el interior de la porfirina, formando como tal un grupo EM. Esta enzima pertenece a la clasificación de las liasas, es decir, que cataliza reacciones de ruptura o soldadura de sustrato, eliminando un grupo para formar un doble enlace o la adición de un grupo a un doble enlace. Grupo EM. El producto final es el grupo EMO, que es formado por la ferroquelatasa, que cataliza la inserción de un átomo ferroso en la protoporfirina 3. Se caracteriza por poseer cuatro anillos pirrólicos en su interior y en su interior un átomo de hierro enlazado de forma covalente coordinado y las cadenas laterales corresponden a metilovinilo, metilovinilo, metilopropionato, propionato metilo y uno de los anillos se encuentra enlazado a través de un enlace de tipo metilo, también llamado puente de metilo. Esta molécula cuando se encuentra en este estado ya puede ser exportada de la mitocondria al citoplasma y de esta manera unirse a su respectiva proteína, es decir, unirse a una globina o a proteínas globulares para formar las conocidas hemoproteínas. Degradación del hemo en los animales El compuesto porfirínico más abundante en los vertebrados es el hemo de la hemoglobina, por lo que la degradación de la porfirina es en gran parte la degradación de la hemoglobina y del hemo. Los eritrocitos de los mamíferos que carecen del núcleo no son capaces de renovarse y se autodestruyen tras intervalos característicos. En el ser humano, la semivida del eritrocito es de 120 días y los eritrocitos envejecidos se destruyen a su paso por el vaso o el hígado. Catabolismo del hemo La porción globina de la molécula de hemoglobina libera aminoácidos que se catabolizan o reutilizan para la síntesis proteica. La porción hemo sufre una degradación, la cual inicia con una reacción de oxidasa de función mixta que abre el anillo y convierte uno de los carbonos del puente de meteno en monóxido de carbono, al igual que se libera hierro del tetrapirrol lineal resultante denominado biliberdina. Bien, puede ser transportado a las reservas de almacenamiento en la médula ósea para utilizarse de nuevo en la producción de eritrocitos o se reduce a la bilirrubina que es excretada. La bilirrubina es bastante insoluble y en su eliminación intervienen varios sistemas orgánicos. En primer lugar, forma complejos con la albúmina sérica para transportarse al hígado donde se solubiliza mediante la conjugación con dos moléculas de ácido glucurónico formando diglucurónico de bilirrubina que es secretado a la bilis y se excreta finalmente a través del intestino. La porfiria es un grupo de enfermedades hereditarias que se caracterizan por la producción anormalmente elevada de sustancias denominadas porfirinas. La porfiria se divide en dos formas fundamentales la porfiria eritropoyética y la porfiria hepática. La porfiria eritropoyética se caracteriza por la producción de grandes cantidades de porfirina en los tejidos hematopoyéticos de la médula ósea y la porfiria hepática. Se producen grandes cantidades de porfirinas en el hígado. Existen siete tipos principales y distintos de porfirias. Cada una se origina por un defecto en la actividad de una de las siete enzimas que participan en la cadena de biosíntesis o fabricación del grupo L dependiendo del tejido en que predomina el defecto metabólico. En este cuadro se observa el tipo de porfiria que se asocia con la enzima que la provoca. Es así como la bioquímica de las porfirinas y del grupo hemo es básica para comprender las diversas funciones de las hemoproteínas y así comprender las porfirias. Enfermedades que observamos son causadas por anomalías en la vía de biosíntesis de las porfirinas. Más información www.osissimilite.com Más información www.osissimilite.com Gracias por ver el video.